Música Estamos encantados de teneros nuevamente con nosotros en Compartiendo Reflexiones. Bien, habréis escuchado el culto que hemos emitido hace unos momentos y que se titula ¿Qué disputabais en el camino? Está relatado y está dado este culto por el pastor Sergio Martorell y creo que de él podemos sacar unas conclusiones que pueden ser bastante interesantes y esperamos que os puedan agradar. Para realizarlo, como siempre, tenemos aquí a Yolanda Caparrós. Yolanda Caparrós, como sabéis, si la habéis escuchado los que seguís este programa, es licenciada en Ciencias Económicas y Impresariales. Y también a Israel López, él es licenciado en Derecho y tiene también varios años de teología. El título que disputabais en el camino emana, Jesús provenía, bajaba del monte Tabor. Se había realizado la transfiguración. Allí habían estado unos que él había escogido y habían estado con él en el monte, ahí arriba. Bajan del monte y empiezan a caminar. Y claro, había surgido, dichosa condición del ser humano, el tema de por qué os habrá escogido a vosotros para subir allí arriba, por qué nosotros nos hemos quedado aquí abajo, porque es que yo creo que voy a tener más derecho cuando él implante su reino, el reino que, como sabéis, ellos pensaban iba a ser aquí en esta tierra, porque ellos iban a derrocar a los romanos, iban a ser vencedores y entonces iban a ser los dueños del mundo. Y eso era la tradición que el Mesías, que en el pueblo judío había del Mesías. Entonces, ellos se apartaron incluso de Jesús. Jesús iba caminando, él estaba incluso solo, qué curioso, en el hablar con él, y ellos se iban apartados. Iban discutiendo quién podría ser el primero, ¿no? ¿Quién será el primero? ¿Qué hay? ¿Qué puede pasar? Fijaros, este es el contexto en sí de qué discutíais o qué disputabais en el camino. El contexto es este, es el camino en el que ellos iban disputando. Entonces, vamos a empezar haciendo una pequeña, si os parece, una pequeña cronología del tema, y vamos a ver un pensamiento que es muy interesante del sabio de los sabios, ¿no? Como se le puede, se habla de él, que es Salomón. Y vamos a leer Eclesiastes, Eclesiastes, como sabéis, es un libro escrito por Salomón, que está después de Salmos, y vamos a ver Eclesiastes 7, el 2 y el 4. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrán en su corazón. ¿Ese lo has leído con el 4 también? No, el 4 ahora, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insatos en la casa en que hay alegría. Qué curioso, ¿por qué diría esto Salomón? Porque fijaos que parece, alguien puede decir, caramba, o sea, que aquí se está mejor en un velatorio que si estoy por ahí de juerga, pasándomelo bien y tal. Israel, yo sé que tú lo vas a definir perfectamente bien. A ver, ¿qué te parece? Sí, yo imagino y creo estar en lo correcto que Salomón, cuando mencionaba o decía estas palabras, es porque en su mente tenía que vale más la pena, aunque parezca paradójico, estar en un funeral que en un festival, porque cuando llega el momento de la muerte y tienes que despedir a alguien, ese momento te lleva a Dios, porque encomiendas su vida a él, porque das consuelo a los que han perdido ese ser querido y porque de alguna manera se produce un encuentro con Dios. De la otra manera, cuando hace esa comparación con un festival, con una fiesta, realmente el ser humano cuando está en una fiesta puede ser una boda que también puede ser que esté cerca de Dios, celebrando algo tan bendecido como el matrimonio, pero cuando Salomón establece esa comparación es porque una situación me lleva a la idea de Dios y la otra me distancia, me separa, me lleva a una situación de comodidad, de confort, de apartamiento de Dios. Entonces yo creo que Salomón va por ahí o apunta por ahí, establece esa ilustración, ¿verdad? O esa metáfora al establecer esos otros conceptos. Yo estoy de acuerdo con él, simplemente quiero puntualizar una cosa, no puntualizar, estoy de acuerdo contigo, sino añadir, efectivamente, ampliar. Yo también pienso que puede ser efectivamente, o creo que puede referirse a que cuando yo estoy en un momento de alegría, de diversión, etcétera, etcétera, mis pensamientos no son trascendentes, son algo ocasionales que estoy pensando efectivamente, pues bueno, en pasarlo bien, en divertirme, pero cuando yo estoy en el luto, cuando estoy en unos momentos, claro, porque cuando estoy en una casa de luto, si es eso, hay algo que en mi mente me hace pensar de una forma más trascendente y quizá me lleva a pensar en lo trascendente de esta vida, ¿no? Y que termina así, y cuál es nuestra condición, y cuál ha sido mi vida, puede haber sido mi vida, cuando llegue ese momento, que va a llegar. ¿Voy a ser digno de estar con él luego? ¿O no voy a ser digno? ¿Qué vida he llevado? Porque todo va a terminar ahí. O sea, que es una ocasión que me lleva a pensar de una forma mucho más trascendente, más seria, que cuando estoy divirtiéndome. Que no quiere decir, yo creo que no quiere decir, Salomón, que no puedas gozar en esta vida, porque estamos aquí también. Permíteme, antes de darte la palabra, ampliar, efectivamente. Es que la respuesta realmente daba para explicar todavía más ampliamente esa posición que tú abordas, efectivamente. Sí, sí, está claro. Qué pena que el ser humano muchas veces se acuerde única y exclusivamente de Dios cuando se acerca a su momento de la muerte. Por eso Salomón establece esa ilustración. ¿Por qué el ser humano se tiene que acordar de Dios cuando llega el momento de la muerte y no antes? Y aún acordándose en ese momento, siempre es mejor que nada, al fin y al cabo. Pero a mí me produce tristeza, porque parece ser que solo utilizamos a Dios cuando nuestro sentido de la vida acaba ahí y no sabemos qué va a pasar. Pero mientras tanto, ¿cómo hemos vivido? Hemos hecho lo que nos ha dado la gana y hemos vivido en ese festival de la vida. Sí, sí, sí. Efectivamente, que es cuando, en el momento de la muerte, es cuando quizá pensamos en ese momento determinado, pero hay otros momentos en la vida. Cuando pasamos por dificultades, serias, duras, de enfermedades, de algún ser querido y tal, es cuando también volvemos la cara de él. No en los momentos de alegría, de juerga, etcétera, etcétera, o de circunstancias felices, no nos acordamos de Dios. Efectivamente, es como aquel que... Hay un ejemplo muy curioso, que es el agnóstico, el ateo, que incluso disfruta diciendo que yo paso de eso, yo no creo en Dios, esto, tal. Y cuando va en un avión y va en picado y ve que se va a estrellar, porque se va a estrellar, se dice, Dios mío, acuérdate de mí, échame una mano, ¿no? Encomienda su vida a Dios. Por si acaso, por si acaso. Por si acaso, efectivamente. Más bien, por si acaso. Por si acaso, porque claro. Pero, hombre, yo lo que creo es que precisamente el funeral, lo que nos acerca es a la realidad del ser humano, es que muere. Es que morimos, es que vamos a morir todos. Quiero decirte, por ley de vida, todos morimos. Entonces, cuando nos acercamos a un funeral, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un fin. Un fin. Y muchas veces, cuando estamos viviendo una vida alegre o estamos felices por nuestra condición de vida, por nuestro trabajo, por nuestra familia, nos tenemos que dar cuenta de que todo eso está muy bien, pero nuestro fin es la muerte. De momento, hasta que Jesús venga, sí. Entonces, precisamente cuando alguien fallece, lo que nos acerca más es a esa realidad. Nosotros, por ley de vida, o si Dios nos da la vida, nos regala la vida hasta muy mayores, o en el momento en el que nos toque. Entonces, ahí está el momento en el que, al acercarnos en un momento determinado a un funeral, nos damos cuenta de nuestra finalidad. que es que tenemos el fin de la muerte. Y que está ahí. Y que está ahí. Entonces, realmente nos hace dar cuenta de que nosotros, aunque nuestra condición interior rechacemos el sufrimiento y nuestra mente, en un lugar muy lejano, tenga la sensación de la vida eterna, porque fuimos creados para tal y a lo mejor nos queda ahí algún punto en el que tenemos esa sensación, realmente donde estamos y cómo vivimos tenemos un fin. Y yo creo que eso, el funeral nos acerca y nos hace dar cuenta de que tenemos un final. Y eso nos hace ver y nos hace ser trascendentes, como tú dices. Y también es cierto que nos dice que llega, que puede llegar en cualquier momento, no solamente a una edad determinada, sino que a la vuelta de la esquina. El sabio Salomón, efectivamente, lo que quería decir es que en esos momentos es cuando pensamos con trascendencia. Que en los otros momentos no pensamos con esa trascendencia. Y que la vida es trascendente, aunque tenemos derecho a ser felices, a gozar en ella y tal, pero es trascendente. Con una conclusión además muy interesante, que tú decías, que ese es el final, el estar ahí. Pero para nosotros es una gloriosa esperanza también, que podemos pensar. Porque no es lo mismo pensar cuando estamos mirando, estamos en un funeral y estamos viendo un cuerpo que está ahí presente, pensar aquí se ha terminado todo, que pensar de otra manera. Que pensar de otra manera, que también lo podemos pensar y es hermoso. Vamos a leer Salmos 16, del 8 al 11. Vamos a leerlo. Mientras lo buscan, permitidme, uso un solo comentario porque estaba leyendo mientras hablabais el versículo 4 del texto de Eclesiastes y dice, el sabio tiene presente la muerte. Realmente tiene presente que su vida es tan efímera, tan mortal, que puede llegar en cualquier momento ese acontecimiento a la muerte. No tiene por qué esperar a envejecer con una persona de 90 años, 80. Entonces tiene presente ese momento sabiendo que cuando llegue ese momento se encontrará con su salvador. Pero en cambio, y vuelve a contraponer otra vez, el necio solo piensa la diversión. Solo piensa la diversión, efectivamente. Son textos que invitan a la análisis y a la reflexión. Una vida, como tú me lo has dicho, es efímera. Que es efímera porque si hay algún joven seguro que nos estará escuchando, y yo recuerdo cuando era joven, efectivamente, parece que la vida es tremendamente larga. Me quedan tantos años por delante, pero yo ya desde mi perspectiva, desde mi edad, yo os puedo decir que la vida es efímera. Pasa como un soplo, pero como un soplo. Es algo que efectivamente no es algo que cuando miras a decir, bueno, yo tengo ahora esta edad y miro 20 años atrás, y te das cuenta que parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y fíjate otra vez, y disculpad que os interrumpa, como el mismo Salomón en Eclesiastes capítulo 12, vuelve a recordar esta idea. Dice, acuérdate de tu salvador y de tu Dios en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Los días malos, exacto. O sea, es que realmente la noción o la presencia de Dios en mi vida tiene que ser permanente. Cuando llegue este momento, antes o después, pero que esté Dios ahí. Porque será muy difícil, o sea, será muy diferente cómo afrontaré yo ese momento, teniendo a Dios en mi vida o no teniendo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo afrontaré ese momento? ¿Y cómo pensamos efectivamente el cristiano, ante esas circunstancias, ante esa circunstancia clara, irreversible de que vamos a terminar efectivamente así? Fijaros la promesa del Señor. Yo creo que es uno de los textos muy interesantes, vamos a leerlos, están en el Salmo 16, del 8 al 11. ¿Lo leo? Lo leo, si lo tienes ya. Sí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué no dejarás mi alma en el seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Hay algunas versiones que dicen amigo. Amigo, que incluso hay alguna versión que dice amigo. ¿Qué es el psicólogo? El Señor nos dice... En el 10. Sí, sí. No dejarás a tu amigo. Hay algunas versiones que dicen amigo. Sí, porque... Mi Dios me dice que no dejaré a mi amigo ahí. Porque efectivamente tenemos una promesa de que eso no es el final. Que es algo, efectivamente, que nosotros como cristianos debemos de pensar. Efectivamente, que ahí no se va a terminar. Que nos espera algo que no es el final, es el comienzo para el Hijo de Dios. Es el comienzo de una verdadera vida. Ascendente y auténtica. Sin penalidades. Sin la dureza de lo que hemos pasado por aquí. Es el principio y no el final. Entonces, fijaros que hay algo muy hermoso que es la promesa del Señor. Yo no dejaré a mi amigo ahí. Yo no le voy a dejar ahí, en el seol. Porque hay un momento que voy a bajar. Le voy a coger y le voy a levantar. Y ese cuerpo corrupto le voy a hacer incorrupto. Fijaros que además hay promesas en este aspecto del Señor perfectamente claras. Vamos a ir a Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y bueno, ya vamos a volver al camino. Porque nos habíamos, con el texto de esto, efectivamente, nos habíamos ido del camino. Y para ello vamos a ir a Marcos. Y vamos a entrar en ese camino. Y vamos a situarnos en lo que ellos iban discutiendo. Vamos a ver Marcos 9, del 33 al 36. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó. ¿Qué veníais discutiendo por el camino? No, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo. El que recibe en mi nombre uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Claro, es importante, porque fijaros que el Señor sabía perfectamente que iban discutiendo. Pero es que les pregunta, claro. Él les confronta y dice, ¿qué discutíais? ¿De qué ibas hablando por el camino? Iban hablando de a ver quién iba a ser el número uno y tal. Entonces se callan, porque ahora no se atreven a contestar. Y luego les da una lección impresionante. Que él lo que quiere decir efectivamente que el número uno, el uno, es el servidor el que sirve a los demás. Y les da la señal de la importancia, coge a un niño. Pero es que además en aquella sociedad el niño, ya sabéis que en aquella sociedad había una escala de valores en cuanto a las personas. Y el niño estaba entre la mujer y el esclavo. En esa escala de valores estaba la mujer que estaba muy relegada, después iba el niño y después el esclavo. Estaba ahí. Y entonces coge a un niño y le pone en el centro del círculo como diciendo, este es el que quiera ser el primero que haga esto. Que se acerque a los necesitados, a aquellos que nos necesitan, que necesitan de nuestro amor, de nuestro apoyo en todas las circunstancias. La lección del Señor en base a este tema es impresionante. No discutáis de qué va a ser el primero. Ser el primero haciendo esto que yo estoy haciendo aquí ahora mismo. Es correcto. A mí me parece espectacular porque yo muchas veces estoy en los de detrás, en la discusión. Para allá, para acá, porque sí, porque vamos, porque subimos, porque yo quiero, porque tú tienes, porque hacemos, porque no hacemos. Pero nos pasa en muchas facetas de nuestra vida. Y luego, claro, nos damos cuenta y decimos, uy, horror. Y entonces, cuando nos ponemos en oración y no sabemos qué decir, como diciendo, bueno, Señor, tú dirás, porque yo no he estado bien. Entonces, los apóstoles, pues posiblemente, en ese momento, no habían comprendido absolutamente nada. Porque cualquiera podía haber dicho, pues yo voy al lado de Jesús, o sea, me agarraría del brazo y diría, pues yo voy contigo, pues cuéntame cosas, pues dime cosas, pues cómo crees, cómo será o cómo no será. Y sin embargo, ellos, en vez de hacer eso, cualquiera de ellos o unos cuantos, y agarrarle y sentirle, lo que hacen es irse para atrás y decir, a ver, tú qué te crees, que porque has subido al monte de la transfiguración, vas a ser ahora el primero, que tú eres el último, porque realmente yo llevo aquí más tiempo que tú. Porque cuántas veces nos pasan esas cosas, sinceramente. Sí, 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 sí. Y entonces venían, pues con esa, yo quiero ser primer ministro, se estaban repartiendo las carteras, ¿no?, de la situación, ¿no? Y claro, Jesús se suponía que iba solo, nadie iba con él. Se suponía que él iba solito mientras ellos estaban enfrascados en su... Y estamos hablando de kilómetros, no estamos hablando de decir, es que ahora íbamos en coche y llegábamos en 20 minutos. Él les dejó. Sino que se recorrían kilómetros y kilómetros. Y fue solo cuando era el... bueno, ya no digo más porque... pero era el camino. Claro. Es que tú acabas de decir algo que es verdad, es que en cualquier orden de la vida nos pasa esto, estamos discutiendo por esto, ¿eh? Porque yo quiero estar aquí, porque yo quiero llegar aquí. El pastor Bartorella, hay un ejemplo muy interesante, y es que dice que nos pasamos la vida discutiendo. Pero es que empezó, ¿dónde empezó? La primera discusión, ¿dónde fue? En el cielo. La primera discusión, él lo describe muy bien, fue en el cielo. Adán y Eva discutieron también, le discutieron al Señor. Siguió la discusión. Y Caín mató a Abel, porque discutieron. Y luego, el pueblo de Israel incluso se pasó, él dice muy claro que se pasó la vida discutiendo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a Dios o nos abrazamos a los ídolos y vamos con estos que son idólatras y... ¿Qué debemos de hacer? Ir con Dios y lo discutían. Por eso tardaron 40 años, porque estaban discutiendo todo el rato. O sea, que pasamos toda una vida discutiendo de las cosas intrascendentes de la vida y no nos damos la importancia de lo trascendente. Y él dice muy claramente, él dice cuál es el camino. Efectivamente, el camino, hablando de camino, es él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. A mí me gustaría añadir a todo lo que habéis dicho, que claro, cuando uno descubre realmente el Evangelio que Cristo está proyectando, no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Porque aquí, en estos versículos, en estas palabras, él está diciendo que no, que no, que no os equivoquéis. Que el Evangelio que yo traigo, el reino que yo traigo, no es para esta tierra, es el reino de los cielos. Y es un reino de servicio. No de venir a ser servido, sino a servir. Como hemos mencionado otras veces, a lanzarse al barro y a dejar que otros ocupen tu posición incluso antes que tú. O sea, es que eso cambia los esquemas o derriba los esquemas de cualquiera. Eso te confronta y dices, ostras, es que efectivamente, que el mensaje que me está proyectando, que no es tan fácil de asimilarlo. Entonces, claro, Jesús confrontaba a las personas, pero a los mismos discípulos con los que trataba diariamente. Entonces, claro, fijaos, hasta que se produce esa transformación en los apóstoles, que es en Pentecostés, ellos todavía no habían asimilado en sus mentes las ideas que Jesús les iba diariamente enseñando. Tuvieron que tener su proceso. Estaban muy pegados a la tierra todavía. Y aunque estaban con Jesús, bueno, sabemos que aunque estaban con Jesús, ellos no llegaron a comprender verdaderamente al Salvador hasta el Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo bajó sobre ellos y les seminó plenamente. Porque ellos seguían pensando en ese rey terrenal, que les iba a dar, efectivamente, pensaban en un rey terrenal, dominador del mundo, y que, bueno, iban a tener suministros. ¿Quién iban a ser suministros? ¿Y quién iba a ser el primer ministro? Cuando el Señor lo que les estaba hablando es de un nuevo camino. De un nuevo camino. Bueno, vamos a ir, veréis, vamos a ir a Hebreos 10-20. Pero el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Nos abierto un camino nuevo, que es a través, efectivamente, de la cruz. Nos abierto un camino nuevo, distinto, efectivamente, que es el camino a seguir. Ese es el camino a seguir, efectivamente, el que Él nos abrió a través de la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, en la vida, yo soy el camino, efectivamente. La verdad y la vida. Pero la vida no terrenal, no la de discusión, no la de estar litigando siempre a ver quién es el primero, porque es una condición que llevamos dentro de nosotros. Yo quiero ser primero, y las envidias, y esto y lo otro, es una condición. Pero yo soy la primera, ¿eh? Sí, sí, todos, todos. Yo me apunto a esto, porque yo me apunto al carro de los discípulos, ¿vale? Porque es que yo muchas veces, si los discípulos en ese momento, en vez de pensar en eso, hubieran ido hablando y dialogando con Jesús, hubieran aprendido muchas más cosas. Pero en aquel entonces, pues todavía, pues tenían esa mente que a lo mejor nosotros tenemos que hacer ese proceso del camino, ¿no? Pero como todos, o sea, yo creo que la vida, la que tenemos que vivir, es ese proceso de ir caminando y de llegar hasta Jesús. O sea, dejar esas discusiones de tal... e intentar alcanzar a Jesús y agarrarnos, ¿no? Y decir, a ver, cuéntame y vente conmigo. Yolanda, si es que... O déjame ir contigo, más bien, porque no es que vengas conmigo. Es nuestra tendencia, humana. Nuestra tendencia es esa. Y efectivamente la tuya, la de Israel, la mía y la de cualquiera que nos está viendo. Es nuestra tendencia. Por eso vino él, para darnos un ejemplo, efectivamente, de cuál es el camino de la mente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el ejemplo, fijaros en los ejemplos de mi paso por esta tierra. El que... mis ejemplos. Y seguir mis ejemplos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Seguid por donde yo marco. Coger ese camino, no el camino de la discusión, de la equivocación, del egoísmo, etcétera, etcétera. Hay otro texto que me viene ahora a la mente, donde Jesús hace ilustración de que él es la vid verdadera y el resto, los discípulos, el pueblo, son los pámpanos. Si no están conectados a la vid verdadera, esos pámpanos no pueden tener vida. Pues el Evangelio de Cristo es así. Supone un sacrificio absoluto al yo. Y eso los discípulos, incluso nosotros, no estamos muchas veces dispuestos a hacerlo. No. Pues porque nuestra tendencia natural, carnal, humana, le damos a veces pie a ello y no dejamos que realmente Cristo crucifique nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestros intereses. Entonces ahí está la lucha. Es que esa es la lucha. Cuando yo quiero someter mi vida a Dios o cuando no quiero someterla. Dios me da a elegir. Ahora, yo elijo. Por eso nos hacen falta esos momentos de luto que dice en Ecclesiastes Salomón, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de lo trascendente, de lo importante, efectivamente. Y no nos perdamos en esta vida en vanaglorias y en cosas intrascendentes. Y de donde nos hacen falta esos tiempos de luto, de concentración, de pensar, efectivamente, en lo trascendente y la importancia de mis pasos por esta vida. Muy bien, pues el tiempo se nos ha echado encima, nuevamente. Deseamos que os encontréis bien, que podáis sacar conclusiones que os puedan enriquecer más si cabe y que deseéis estar con nosotros en el próximo programa. Ese es nuestro deseo. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.